Son los últimos días de la mejor venta de liquidación de fin de año de Volkswagen. Es tu última oportunidad para manejar un vehículo de ingeniería alemana, con ahorros en liquidación. Obtén un galardonado Atlas nuevo, un T-1 de 7 pasajeros o el Jetta Turbo en liquidación. Los pagos comienzan a solo $149 al mes. O firma y maneja sin entrada y no pagues nada hasta marzo. No te pierdas la mejor venta de liquidación de fin de año. Gracias por ver el video.